Tiene que haber una alianza estratégica entre el Gobierno Nacional y el Movimiento Obrero, con presidencias que son roles distintos, la Presidenta gobierna para todo el país, los dirigentes sindicales defienden los derechos específicos y los intereses de los trabajadores. En cuanto, eso en la relación general, en cuanto hacia adentro, me parece muy importante que los dirigentes traten de lograr la unidad. Y si no se logra, bueno, más las cosas. Gracias. Por diferencia a la Secretaria del Área, estuvimos presentes, pero dejamos esto aclarado en la cuestión. Después dialogamos bien porque en las palabras todos queremos la unidad de los trabajadores. Pero bueno, nosotros dejamos claro que no era impugnando ante la autoridad de aplicación o ante el Gobierno que se garantizaba a una organización libre del pueblo, como decía el general Perón. Si no participando en los cuerpos orgánicos. Esta instancia no es la instancia legal. La instancia legal, lo dice la ley, lo dice la jurisprudencia, en cualquier cuestionamiento a una decisión de la Confederación General del Trabajo, debe ser tratado primero, como pasa en los sindicatos, por la propia Confederación General del Trabajo, y esto no fue así. Así que si ellos tienen garantía del Gobierno que le van a fallar, será un problema, pero nosotros desconocemos cualquier decisión que surja de la autoridad de aplicación al no cumplirse los pasos legales. Y nosotros tenemos la tranquilidad no sólo de haber defendido en todo momento la democracia sindical, sino de haber cumplido con el principio de buena fe. Y en extenso, los plazos establecidos por el estatuto, y obviamente que están conformes a la ley de asociaciones profesionales. Así que los que actuaron, los que le dieron la espalda al diálogo, los que no comparecieron al Consejo Directivo, fueron otros sectores. Nosotros actuamos y hay muchos que hoy aparecen criticando la convocatoria del 12, que están las firmas en las actas, convalidaron la fecha del 12, la mocionaron, la aprobaron. Así que creo que con la teoría de los actos propios, no debe haber habido congreso en la Confederación General del Trabajo más legal y más convocado con anticipación suficiente como este del 12 de junio. Ahora va a pasar que vamos a dialogar hasta el 12, pero el 12, como corresponde a los estatutos de la CGT, se va a reunir el Congreso en Ferrocarril Oeste.